Vamos por aquí, vamos a joder. Buena, buena, buena. Eso ha sido buena, eh. Veo que hay dos tipos de arqueros. Los que llevan esta especie de telas negras son bastante más cabronazos, eh, que los otros, eh. Vale. Pues... sí, sí, hay salida. Digo, pensé que no había. A ver. Pega, venid para acá. Un poquito más. Vale. Mira, arrestándote. A ver qué es esa espada corta que he cogido. Ponía espada corta y no sé qué. Errumbrosa, nada. Eso no vale para nada. He cogido algo interesante por aquí. Acolchadas y guantes acolchados. Vamos. Eh... no, no había nada. Mejor que no tenía nada. Por aquí. No.